¿Sigue conteniendo que Macri no es de la casta política? Yo creo que hay, digamos, el problema es el colectivismo, lo que nos hunde es el colectivismo. La mayor cantidad de casta política está con los colectivistas. Estamos esperando también a Javier Milei en Almagro, está Mercedes Mora en el lugar, creo que hay movimiento. Mechi, te escuchamos. Exactamente, Facu, Mariana, ¿cómo están? Muy buenos días. Está llegando a metros nada más de lo que es la OTN, que está sobre Medrano, a metros de Avenida Córdoba, y desde allí viene caminando el candidato Javier Milei rodeado de gente que se va acercando a medida que avanza el paso, obviamente por una fotografía. A diferencia de otros candidatos que tal vez se acercaron en un vehículo y bajaron en la puerta, él decidió caminar estos metros para tener el encuentro con la gente. Te cuento que la disposición que hay de organización han dejado las cámaras y a nosotros mismos dentro de un corral. La idea primero es que ingrese aquí a la Universidad Tecnológica, emita el voto y a la salida converse con la prensa. En principio sería esta la manera. Todo puede cambiar porque sabemos que Milei improvisa bastante sobre la marcha. Así que Facu, fíjate, le quedan unos 30 metros, los 30 metros hasta la puerta principal, pero la gente lo tiene ahí frenado para la foto. Lo que estamos notando, él en toda la campaña, lo habrás visto con una mujer rubia, ella es Karina, la hermana. Que la hermana, entre otras cosas, es, te diría, la que tiene el rol fundamental dentro de esta campaña y toma muchas decisiones. Esa mujer que está viendo ahí... Es como una jefa de campaña, ¿no? Sí, totalmente. Karina es la hermana y es la que lo acompaña a todos lados. O sea, a sol y a sombra y lo sigue y es parte clave de los consejos que recibe Milei en campaña. O sea que ahí no es la excepción, Mechi. No es la excepción, viene acompañado también por la hermana. Bueno, fíjate, se está acercando ahora los micrófonos. Y está Raminomarra también. Vamos a ver... También, exactamente. Veremos si es entonces ahora que podemos hablar con él o si se acerca directamente... Bueno, no, va a entrar. Entra directamente a la Universidad Tecnológica Argentina para emitir su voto. Como lo marcaban ustedes, entra acompañado por su hermana. Seguramente en algunos minutos entonces tendremos la salida y la palabra del candidato. Bueno, allí aguardamos la salida entonces al momento de votar de Milei, que Milei ha sido en la primaria claramente la sorpresa en esta elección. Perdóname, perdóname, Sofía. Está saliendo Milei y lo tenemos. Sí, Fernando, no sé si me escuchan. Acá lo llamamos a Milei para que venga. Salió al grito de viva la libertad. Con Medialunas también. Con Ramiro Marra que lo ayuda. También está la hermana de Milei allí detrás. Estamos organizando, bueno, entrega de las facturas. Con su campera de cuero. Para poder tomar el testimonio. Bueno, eso es furor. Típica, ¿no? Lo acompañó toda la campaña la campera de cuero negra. En una época la campera de cuero era de los sindicalistas, de Ubaldini. Ahora la campera de cuero es de los liberales. Pero la ropa, ¿no? ¿Te acuerdas de la Ruba en su momento con la campera de Gamusa? De Gamusa Marrón. En una cábala. La tenía hacía muchísimos años. Ahí habla, ahí habla. A ver qué dice Milei. A ver, yo soy bilardista, así que lo único que creo es en el resultado y eso los vamos a tener a la noche. Javier, sorprendiste a muchos con el resultado de las PASO, creo. ¿Qué expectativas tenés para ahora? ¿Mejorar? Nosotros hemos hecho un trabajo duro. Hemos dejado lo mejor de nosotros y bueno, ahora estamos esperando que la mayor cantidad de los porteños nos acompañen para seguir adelante. ¿Cuál será el lunes para la Argentina, Milei? ¿Cuál será el lunes para la Argentina? ¿Cómo? ¿Sigue conteniendo que Macri no es de la casta política? Yo creo que hay, digamos, el problema es el colectivismo. Lo que nos hunde es el colectivismo. La mayor cantidad de casta política está con los colectivistas. ¿Qué se espera para el lunes para la Argentina? ¿Sabes qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a ocurrir para usted? A ver, la situación de Argentina, lo he contado varias veces, es extremadamente delicada. O sea, tenemos que esperar que, digamos, no nos sigan haciendo daño desde los distintos actores políticos para que, digamos, los argentinos no tengan que sufrir tantas y padecer tantas aberraciones. ¿Hay una evaluación para usted o no el lunes? Pero, a ver, digamos, o sea, eso es una cuestión de mercado. O sea, te llega a estar interviniendo el Banco Central y vos ves que no se mueve el dólar y el Banco Central pierde reservas. Eso es lo mismo. Javier, eso... Por lo tanto, o sea, eso es un foco equivocado. O sea, los desequilibrios macroeconómicos son grandes y estamos en la antesala de algo que podría ser peor al Rodrigo Azul. ¿Cuántos diputados pretenden conseguir, Javier? ¿Si te acaban, ¿participarías de ese diálogo? No, yo no dialogo con Inmorales. ¿Cuántos diputados pretenden conseguir? De vuelta, eso los resultados se verán hoy a la noche y como bilardista que soy hasta que gol es cuando no solo entró la pelota y lo sancionó el árbitro, ya cuando sancionó el contrario. ¿Habrá conversaciones con la gente del PRO? ¿Habrá conversaciones con la gente del PRO? En realidad, o sea, yo no tengo nada que conversar. O sea, nosotros solamente vamos a estar abrazando proyectos que estén en consonancia con la libertad. Todo lo que esté en contra de la libertad no lo vamos a apoyar ni necesitamos dialogar nada porque nosotros, lo nuestro es una posición moral y los valores morales no se negocian. Javier, ¿cómo va a ser tu jornada? ¿Cómo vas a estar? ¿Con quién vas a estar? Muchachos, de a uno, porque si no... ¿Cómo va a ser tu jornada? ¿Con quién vas a estar? ¿Tiene previsto sumarse a una convocatoria del gobierno para un acuerdo después del lunes? Yo no me siento con Inmorales. Javier, ¿cómo es tu jornada? ¿Cómo sigue? ¿Dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar? ¿Cómo es tu jornada hoy? No, ahora en un rato voy a almorzar con mi familia. Después, o sea, voy a ver si puedo leer un poco más y ya después me voy para el búnker para esperar los resultados. ¿Alguna cabala? ¿Alguna cabala? ¿Alguna cabala? ¿Alguna cabala? ¿Cómo se va a buscar una policía? ¿Ustedes? ¿O que se hacen en una parque? ¿Es un búnker particular? Bueno, o sea, nosotros creemos que amerita estar en un lugar en el cual podamos estar cómodos, o sea, en especial con las restricciones de la pandemia y para que la... y que en especial que los medios puedan trabajar cómodos para que, digamos, o sea, más que nada, esa es la prioridad. Javier, Javier. ¿Estamos cerrando? ¿Cómo? Terminó la reunión de la Junta. Nadie en el Música. Lo que tiene que ver conmigo, digamos, absolutamente normal. No ha cambiado en lo más mínimo. ¿Alguna cabala para el día de hoy? No, no, o sea, mirá, fíjate, digamos, o sea, hablo con ustedes, digamos, no sé, si eso es una cabala, es lo que hago siempre, así es que... Siento el fenómeno que sentís como una estrella de rock casi. Mirá, yo lo que creo es que lo importante es, digamos, ponderar las ideas y revalorizar las ideas de la libertad y nosotros estamos muy comprometidos con todo el equipo en justamente poner a la libertad en el centro de la escena. Fue muy difícil caminar hasta la UTN. ¿Qué te decía la gente? ¿Te sacan fotos? ¿Te hacen reclamos? Bueno, pero, yo ya estoy acostumbrado a esto de las selfies. Pensás que, digamos, o sea, hago piso 500 selfies por día, así es que, digamos, o sea, no... Bueno, porque, digamos, ellos son los que iniciaron este proceso, pero afortunadamente se fue ampliando y que cada vez la base de sustentación es mayor. Bueno, es que, digamos, nosotros estamos haciendo un planteo distinto que es el planteo de pensar los temas desde una óptica moral. Habló de moralidad. Para mí la moral tiene que ver con aquellas costumbres, sí, aquellos valores que abraza una sociedad. Ejemplo, te doy el mejor ejemplo. Robar para mí está mal. Sin embargo, para la casta parece que robar es lo normal. Yo sabía que me tocaba venir a cubrirte, por eso me tengo que era la misma chaqueta. La casta, digamos, principalmente se concentra en aquellos que son colectivistas y que van en contra de la libertad de los argentinos y que abrazan ideas que básicamente lo que hacen es ese pobreza. Sabía que me tocaba y me traje la misma chaqueta. Bueno, vamos a hacer recítales juntos si querés. Dijo que no habla con Inmorales. Dijo que no habla con Inmorales. ¿A Burrich y a Macri los encuadran también en esta clasificación? No, me parece que el rey de los Inmorales es el presidente de la nación que tenía un discurso previo a llegar a su cargo y ahora dice exactamente lo opuesto para echarle la culpa a la sociedad. Gracias por los facturas. Bueno, yo hice una... A ver, primero, en este momento, Macri no es el presidente. Le pregunto porque está sin más referencia en general a la casta política. Le pregunto quién incumbe ese. Básicamente, lo peor de la casta está con los colectivistas. Entonces, con los colectivistas no tengo nada que ver. Y los colectivistas... O sea, está claro quién definí como colectivistas. La palabra de Milay que está dentro de un círculo de declaración que se repite y se reitera. Digamos, para variarlo lo que hace es levanta más el tono y apuesta más fuerte. Pero bueno, está siempre ahí dando vuelta en ese circuito. A la mierda los malditos empresarios A la mierda sodomitas el capital Basta de basura keynesiana Ha llegado el momento liberal Tenemos un líder y él es un gran rebelde